Vamos a volver con Cecilia, que está en el Museo del Bicentenario, una muestra en homenaje a la obra, a la trayectoria, a la vida de Mercedes Sosa, porque tenemos mucho por conocer así. Cecilia, nuevamente contigo. Gracias chicos, así es, un pueblo en mi voz. Así se llama esta muestra, como decíamos al principio, sobre Mercedes Sosa, que recorre toda la carrera artística de la negra. Y uno de los responsables de que nosotros pongamos venir hasta acá, de forma gratuita, a apreciarla, es el caballero que les voy a presentar en este segundo, el hijo de Mercedes Sosa, Fabián Matus. ¿Cómo estás? Te beso. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Contanos cómo surge la idea y cómo es este recorrido. Bueno, en realidad es el segundo formato de Un Pueblo en Mi Voz. El anterior lo habíamos montado el año pasado en la Casa Nacional del Bicentenario. Aquí ahora estamos armando un recorrido en cinco, podríamos decir, etapas de la vida de la mamá. El inicio, el exilio, el regreso, la Mercedes Internacional y la Mercedes Cantora. Así que, está curada por Álvaro Rufiner, que es una persona joven, se puede decir, y aún joven. Era muy amigo de la mamá, la mamá confiaba muchísimo en su criterio artístico. Así que, al momento de imaginar una muestra de la mamá, no había otra persona que pensar que no sea Álvaro. Es una de fotos, fotos que a lo mejor pertenecen a un ámbito más personal y que nosotros podemos apreciar. También se pueden escuchar, hay lugares donde se pueden escucharla ya hablar en entrevistas y cantar. Exacto, se la escucha cantar, se la escucha hablar en entrevistas, puedes tener casi al alcance de la mano algunos vestidos de las diferentes épocas. Y las fotos, sí, las fotos muchas son de archivo privado. Y archivo privado, no tan solo de la mamá, sino que también de algunos amigos o incluso hasta de algunos periodistas que por ahí se le han guardado una foto y que entonces nosotros la pudimos hoy publicar. Lo cual está divino porque nos permite visitar las imágenes que no eran tan conocidas. Yo no lo había escuchado nunca, a lo mejor era muy famoso, yo personalmente no lo había escuchado y lo decía un poco al comienzo cuando hacíamos la venta de este museo, digamos, de esta muestra que tiene que ver con la presentación que tuvo en Cosquín, Mercedes Sosa en el 65, donde hay registros de sonido, ella subiendo al escenario, Cafrune diciendo lo que dice. ¿De qué manera se recuerda ese momento acá? Bueno, para nosotros es un momento muy importante dentro de la trayectoria de la mami, porque es el encuentro con el público que supuestamente es natural, que es el público de todo el país que se congrega en Cosquín, porque se encuentra también con la primer traba que es la comisión de Cosquín, no dejándola subir al escenario por su ideología comunista, y se encuentra por primera vez también con un gesto que después la mamá lo replica para con otros artistas, que es la solidaridad de un artista consagrado, como era en ese momento Cafrune, y la invita en su parte a subir al escenario. O sea, es un punto, te diría, casi de inflexión en la vida de la mamá. El comunismo, la previsión, el folclore, Cosquín, la solidaridad, y esto de prestar el escenario, parece que eso también formó parte de su carrera. No miedo de ponerse en contra, de ponerse en contra de algo, y a lo mejor uno no cree que es correcto, ¿no? No, en realidad ni siquiera pasa por si es que... Yo creo que ninguno de ellos tenía miedo, yo creo que tampoco lo tenía Cafrune, sabían que estaban haciendo bien, y que por algún motivo los otros estaban equivocados. Bueno. Nico, te escuchamos acá. Bueno, quería primero saludar a Fabián y saber, digamos, en qué situación están las reediciones de los discos. Recién nombraste a Álvaro Rufiner, que es el curador de la muestra. Álvaro, sé que trabajó con tu madre en los últimos años en esos maravillosos discos, Cantora 1 y 2, entre otras tantas cosas que hizo junto a tu madre. Y me pregunto, teniendo vinilos muy viejos de tu madre, los primeros discos, ¿en qué están las reediciones de esos discos? ¿Podemos empezar a pensar que se van a reeditar, tal vez? Nico, mirá, en realidad, desde octubre del 2010 hasta el momento, hemos reeditado prácticamente todo el material que está dado en vinilos, está todo ahora en digital. Son aproximadamente unos 35 títulos, 36 títulos, que ya están todos disponibles en las grandes librerías y en las grandes casas de música que ustedes conocen, pero que también hasta en las disquerías más chiquititas las podés encontrar y en algunos casos en algunos supermercados grandes también. No es el lugar para comprar música, pero están también allí. Te diría que todo lo que había sido vinilo está todo publicado, pero este año estamos sacando además un disco más, por Universal, que se llama Siempre en Ti, que es también una republicación de los simples, los discos simples, te acordás que salía un tema por cada lado, que no habían sido publicados en ningún disco y algunos temas de películas también. Así que este año con esa publicación, con Siempre en Ti, estaría terminando de ponerse en digital todo lo que había estado en analógico. Esta muestra se puede visitar de miércoles a domingo, los feriados también a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6. Y me imagino que también, y como para ir cerrando esto también, debe ser muy movilizante desde un millón de lugares, porque toda esta historia que vos contás de tu mamá es tu historia también, porque vos la acompañaste desde muy pequeño. Estabas ahí con ella cuando empezaba a crecer, musicalmente. Sí, sí, de hecho hemos descubierto filmaciones. Bueno, por ejemplo, en el 65 hay filmaciones de la mamá previo a subir al escenario, la presentación de ella en el escenario no se filmó. Y que tendría yo ahí 6 años y ya estaba molestando, y siempre molestando. Muchísimas gracias Fabián, ha sido un placer. Gracias a ustedes, gracias Nico.